Hola, soy Kelly. Desde peces que pueden sorprenderte, hasta tiburones que parecen sacados de una película de terror, aquí tienes 7 de las criaturas marinas más espeluznantes y quizás fascinantes. Número 7. El Uranoscopidae. También conocido como Astroscopus gutatus, es un pez de aspecto extraño que se conoce más comúnmente como Uranoscopidae. En contraste paradójico con su nombre que suena romántico, este pez es, a falta de un término mejor, poco atractivo y no completamente hogareño. Habita en el fondo de la bahía de Chisapique, a lo largo de la costa esta de los Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Nueva York, en aguas de hasta 36 metros de profundidad. Así que si vives por allí, mantente atento. Sus ojos pequeños y su boca gigantesca se encuentran en la parte superior de su cabeza, y su cara está hacia arriba, lo que contribuye a su apariencia extraña. Se esconde debajo de la arena, perfectamente camuflado y luego, cuando un pequeño y despreocupado pez pasa cerca de él, crea un vacío para aspirar a su presa. Con el uso de sus aletas laterales eficientes, puede enterrarse en cuestión de segundos. Este pez tiene una cabeza grande y un cuerpo plano, de color marrón negruzco, con motas blancas que aumenta gradualmente el tamaño desde la cabeza hasta la cola. Presenta tres líneas oscuras y horizontales. En promedio crece entre 20 a 45 cm de largo, alcanzando una longitud máxima de hasta 55 cm. Además, tiene un órgano en su cabeza que puede liberar una carga eléctrica que aturde y confunde a la presa. Pero también es un mecanismo de defensa muy bueno. Algunos curiosos buzos se han acercado demasiado y se han llevado una gran sorpresa. ¿Lo puedes creer? 6. Los calamares gigantes. Hasta el 2006, se consideraba que la existencia del calamar gigante era apenas más realista que la del yeti, el monstruo del lago Ness, el sasquatch y decenas de otras criaturas que se rumoraba que existían, pero que permanecieron en gran parte relegadas a un estado mitológico. Lo único que colocó al calamar gigante una muesca o dos por encima del resto de esas criaturas fueron las cicatrices dejadas en las ballenas y el descubrimiento de sus cadáveres por los pescadores después de haber flotado a la superficie del agua. Sabíamos que el calamar gigante existía, pero nunca habíamos visto uno vivo. En septiembre de 2004, el fotógrafo japonés Tsunemi Kubodera y su equipo fotografiaron un calamar gigante con vida en su hábitat natural. Alrededor de dos años más tarde, en diciembre de 2006, Kubodera grabó la primera secuencia de video de un calamar gigante vivo en una hembra de 7,3 metros de largo. El fotógrafo marcó otro logro importante en su carrera en 2012, cuando él y otros dos se convirtieron en los primeros en capturar imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural desde un sumergible en las Islas Bonin. Este material de archivo extraordinariamente raro ha tenido un impacto limitado en nuestra comprensión del calamar gigante. A pesar de ser el invertebrado más grande del planeta, la esquiva criatura sigue siendo en gran medida un misterio para la comunidad científica. Además de su naturaleza evasiva, el calamar gigante ha sido difícil de estudiar debido a las condiciones inhóspitas de su hábitat, prefiriendo las aguas profundas. Hasta la fecha, el calamar gigante más grande jamás encontrado tenía 18 metros de largo y pesaba casi una tonelada. En promedio, alcanzan hasta 10 metros de largo y pesan alrededor de 200 kilogramos. El calamar gigante y su primo, el calamar colosal, tienen el ojo más grande del reino animal. Sus ojos miden hasta 25 centímetros de diámetro, aproximadamente del tamaño de un plato de comida o incluso del tamaño de tu cara. Estos ojos gigantes son muy útiles en el mar profundo y oscuro. Los calamares gigantes poseen 8 brazos y dos tentáculos más largos, igual que otras especies de calamares. También tienen un pico enorme y ventosas que van junto a sus ojos de gran tamaño. Se piensa que su dieta consiste en peces, camarones y otros calamares, y algunos científicos incluso consideran la posibilidad de que se coman pequeñas ballenas. Se han encontrado cadáveres de calamar gigante en todos los océanos del mundo, aunque los científicos dudan en establecer un rango definido. ¿Será el Kraken? ¿Quizás? Y ahora, el número 5. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí. Tenemos muchos más videos por venir. Número 5. El dragón negro. El dragón negro es un habitante de las aguas profundas que se encuentra a 2000 metros debajo de la superficie del océano. Lo sorprendente de este tipo es que representa uno de los casos más extremos de dimorfismo sexual. Esto se refiere a una diferencia distintiva entre los sexos en tamaño y apariencia, que excede la diferencia fundamental entre los órganos sexuales. Los machos son de color marrón oscuro y crecen hasta 5 centímetros de longitud, y no tienen dientes, ni barbilla, ni sistema digestivo. Parece que están a punto de reproducirse. Por otro lado, las hembras alcanzan hasta 10 veces el tamaño de los machos, miden aproximadamente 40 centímetros de longitud, y están equipadas con barbilla y dientes largos, parecidos a colmillos, que están diseñados para atrapar y comer a otros peces. Igual que muchos otros peces en las profundidades del mar, el pez dragón negro es bioluminiscente, lo que significa que produce su propia luz. Tiene fotóforos en varias partes de su cuerpo, incluso debajo de sus ojos, y al final de su larga barbilla. Cuando el pez es perturbado, se ilumina por todas partes o por las longitudes de sus aletas. También puede brillar y percibir luces rojas y azul-verdes. A diferencia de la mayoría de los otros organismos bioluminiscentes, la luz emitida por el pez dragón negro está en rango infrarrojo, y la hace casi invisible para el ojo humano y otros peces. Esta es una gran ventaja en las profundidades del océano oscuro, y facilita mucho la detección de presas. 4. Pez rape de mar profundo Al igual que el pez dragón negro, el rape macho del mar profundo es más pequeño que las hembras. En este caso, algunas especies masculinas de rape son parásitas, y subsisten uniéndose al cuerpo de una hembra. Si bien es posible que no tengan tripas, sí tienen dientes. Mientras que las hembras se alimentan de cualquier alimento disponible, los machos funcionan únicamente para entregar esperma. En un momento dado, hasta 6 machos están unidos a una hembra. Usando su intimidante conjunto de dientes, un macho joven se aferra a su hembra elegida y luego, con el tiempo, comenzará a fusionarse físicamente con ella. Después de conectarse con la piel y el torrente sanguíneo de la hembra, el macho finalmente perderá sus ojos y testículos. ¡Santa biología! Algunos se han referido al rape de mar profundo como el animal más feo del planeta, y cuando lo veas, probablemente entenderás por qué. Con una boca en forma de media luna llena de dientes traslúcidos y afilados como cuchillas de afeitar, los peces de aspecto enfadado podrían confundirse con una criatura imaginaria, que emergió de las profundidades más oscuras de la imaginación del famoso escritor de terror Stephen King. Sin embargo, el pez rape vive en las profundidades más oscuras del océano y no puede evitarlo. Además de tener una apariencia aterradora, algunas especies de rape son bastante grandes, alcanzan una longitud máxima de hasta un metro y pesan hasta 50 kilogramos. 3. Tiburón Duende El tiburón duende o Goblin es una especie rara de tiburón de las aguas profundas. Es el único familiar sobreviviente de un linaje de 125 millones de años, conocido como la familia Miksukurinidae. Debido a esto, el tiburón se ha ganado el apodo de Fósil Viviente. Para empezar, el aspecto distintivo del tiburón duende es espeluznante. Tiene la piel rosada y un hocico alargado y aplanado, que se asemeja a una hoja de espada. Por extraño que parezca en primer lugar, las cosas se ponen aún más raras cuando se alimenta al tiburón, utilizando sus mandíbulas altamente protuberantes que contienen dientes prominentes, como clavos, para atrapar a su presa. Los adultos suelen tener de 3 a 4 metros y viven a profundidades de hasta 100 metros o más. Los juveniles se pueden encontrar a profundidades ligeramente menores que los adultos. Ciertas características anatómicas sugieren que el tiburón es un animal lento. Por su cuerpo flácido y aletas pequeñas, su hocico está cubierto por sensores llamados ampollas de Lorenzini, que permiten detectar campos eléctricos diminutos creados por pequeñas presas. 2. El pez globo Nuestra próxima criatura marina espeluznante es… posiblemente el animal más feo del mundo. No sé, entre este y el pez rape, ¿cuál crees que es el más feo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Va por la vía haciendo exactamente lo que probablemente esperaría que hiciera un globo, no mucho. En las aguas profundas de las costas de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, que considera su hogar, el pez globo sobrevive esencialmente desplazándose por el fondo del océano a grandes profundidades y comiendo todo lo que aparece frente a él, a saber, los crustáceos de aguas profundas. Ahora puedes estar pensando, ¿por qué este pez es tan feo? Pero hay razones prácticas para la apariencia repulsiva del pez globo. Vive en aguas de entre 610 y 1188 metros debajo de la superficie. En estas profundidades, la presión del agua es entre 60 y 120 veces mayor que en el nivel del mar. El pez globo puede describirse mejor como una masa gelatinosa que tiene una densidad ligeramente menor que la del agua, lo que le permite flotar por encima del fondo del mar sin gastar mucha energía, por lo que tal vez abajo se ve increíble. La verdad sea dicha, en su hábitat natural, el pez globo se ve mucho menos desinflado. Y bueno, como un globo. Su imagen popular de una masa bulbosa de pulpa irregular proviene del daño por descompresión que ocurre cuando los habitantes de aguas profundas son traídos a la superficie desde sus ambientes extremos. Por supuesto, su apariencia va a cambiar. Número 1. El tiburón anguila. A primera vista, el tiburón anguila o tiburón con volantes se parece a algo que se puede ver en una película de ciencia ficción. Tal vez, por ejemplo, un híbrido poco probable entre una anguila y un tiburón. El tiburón con volantes, sin embargo, es real. Al igual que el tiburón goblin, a menudo se denomina fósil viviente, un apodo que alude al cambio mínimo que la especie ha sufrido desde tiempos prehistóricos. Quizás el rasgo más singular del tiburón con volantes es su primer par de branquias, que abarcan la totalidad de su cuello. Todas las demás especies de tiburones tienen branquias separadas. Una franja roja alinea los bordes de cada par de branquias del tiburón con volantes. Esta criatura de aspecto demoníaco puede haber existido por mucho tiempo, pero no fue descubierta sino hasta el siglo XIX. El ichtiólogo alemán Ludwig H. P. Döderlein proporcionó la primera descripción científica conocida del tiburón con volantes. Sin embargo, perdió el documento que contenía los detalles, por lo que a un hombre llamado Samuel Garman se le atribuye haber proporcionado la primera descripción del tiburón con volantes, que apareció en la edición de 1884 del boletín de ISEX Institute. Garman describió al tiburón con volantes tomando la apariencia de una serpiente de mar. Continuó diciendo que la existencia probada del tiburón con volantes exige la suspensión del juicio con respecto a la no existencia de esa criatura, que a menudo aparece pero que es elusiva, el monstruo con forma de serpiente de los océanos. En otras palabras, estaba señalando que tal vez las personas deberían mantener la mente abierta cuando se trata de desestimar las afirmaciones de testigos oculares de haber visto una criatura que se cree que es mitológica. Es difícil estar en desacuerdo con la descripción de Garman del tiburón con volantes, especialmente una vez que ve sus dientes. El contenido aterrador de su boca incluye 25 filas de dientes tridentes, mirando hacia atrás, que asienten a 300 dientes en total. De acuerdo con el biólogo David A. Ebert, los dientes del tiburón con volantes son tan peligrosos como se ven y una vez que te atrapan, solo puedes retroceder de una manera y eso es hacia su boca y luego hacia afuera. Creo que se le ven muy bien. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste de estas criaturas marinas? ¿Cuál fue tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.